¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El PSG es un auténtico caos. El club de la capital francesa ha vuelto a perder en casa, en el Parque de los Príncipes, contra el Lorient, dando una imagen vergonzosa de equipo prácticamente roto, que está mal planificado y dirigido. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y próxima al PSG acaba de informar que Leo Messi está negociando en estos momentos la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo y renunciando a lo que le queda de ficha con el PSG. La misma fuente asegura que el astro argentino desea estar con su familia que ya está en Barcelona hasta junio para anunciar su fichaje por el Barça para las dos próximas temporadas. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.